Este es un espacio que nosotros vamos construyendo en el proceso que han dicho los hermanos en esto de ir buscando la interculturalidad, la herramienta que nos permita dialogar y nos permita ir acercándonos con el resto de la sociedad, que nos puedan ver como sujetos de derechos, como decíamos en el marco jurídico, que somos sujetos políticos también, que tenemos postura política y que vamos generando nuestras propias estrategias en el marco de cómo ir incidiendo para ir restableciendo aquello que se nos quitó desde 1492 para acá. Para el caso de Aguita debemos hablar de 1534, que es cuando empieza a llegar la invasión y la conquista de nuestros territorios, pero sin embargo el inicio de ese proceso de la generación territorial, de pérdida de las institucionalidades propias, como decían los hermanos, tenemos nuestras propias instituciones y no han impuesto otra, no, una sola que ha sido forzosa, que por eso en el documento que leíamos al comienzo habla de más de 100 hermanos, de 100 millones de hermanos originarios que han sufrido desaparición y con el genocidio y el nocidio y es parte de lo que hay que empezar a reparar, los estados deben empezar a comenzar también ese proceso, si bien hemos dado salto en marco de derechos humanos y reconocimiento de este tipo de atropellados, de atrocidades, sin embargo los pueblos creemos que esta instancia, esta parte de reparación hay que profundizarla, que hay inicios, que hay signos, síntomas de cambio que hay en este último tiempo, como también bien lo hemos repasado acá y es parte de lo que nosotros vamos refrendando y este espacio es uno de esos signos de los cambios, que la asociación de abogados a partir de un acuerdo y un entendimiento de poder establecer un espacio propio de los pueblos en materia de derechos indígenas con abogados de pueblos originarios que puedan establecer una relación y un vínculo de articulación, de intercambio para poder facilitar y acompañar los procesos de conflictividad que hay en los territorios, se pudiera dar, eso ha sido muy auspicioso para nosotros, se ha hablado en la gestión anterior, hecho que reconocemos, pero que entendemos que más allá de la gestión es algo que tiene que ver con el derecho indígena y entonces acabamos a estar presentes en cada ocasión y en este caso coincidentemente que estamos por ahí como sociedad cumpliendo 30 años de democracia, no como con ese ejercicio de poder ser quienes vamos designando o como vamos indicando el devenir de nuestro futuro, los sistemas democráticos que son perfectibles, que hay que mejorarlos sin duda son indicios y caminos que van indicando los cambios de paradigma, con esa palabra que por ahí implica cuándo empiezan los ciclos de cambio, nosotros saludamos y estamos buscando para eso, para que esos cambios se profundicen. coincidentemente ocurrió lo de la ley de medios que aquí lo hemos repasado, nosotros nos dio de manera militante, hemos hecho nuestra campaña de incidencia, hemos estado en las audiencias públicas, hemos explicado y hemos defendido por qué teníamos que tener el derecho específico a tener medios indígenas, no medios comunitarios, no que fueran medios públicos, no que fueran medios privados, ni hablar, sí que fueran medios indígenas, entonces en esa materia tenemos precedentes en que se puede ir instalando la pluralidad jurídica, aunque ese es el desafío y que uno espera que de estos espacios también empecemos a generar condiciones si somos plurales como Estado, si nosotros, luego viene el paso de que trajimos un mapa que también lo hemos construido, los hermanos lo van a presentar, pero si somos un Estado pluricultural, ahora sus estructuras que nos rigen, su normativa tiene que tener las condiciones para ir recepcionando esa pluralidad y ir buscando equilibrio y buscando armonizar, porque si no va a ser esto lo que nos decían los hermanos anteriormente, el choque, lo forzoso, la violencia, y en eso los pueblos hemos sufrido bastante, y en este tiempo que no nos quieran poner del lado de los manos, en algunos casos, para el caso de Aguita, porque en el pueblo Mapuche también nos ven como luchadores, guerreros, porque antes que esos defendemos la vida, tuvimos que salir a defender y prepararnos para defender nuestros territorios, pero no es una característica nuestra de ser peleador, luchador, o de salir a percibir a alguien, mucho menos. Sí, defendemos con todo lo que tenemos a mano nuestros territorios, como lo han hecho nuestros mayores, nosotros somos la continuidad de cada uno de esos regados, de esos mandatos que nos han dado. El encuentro nacional tuvo ese desafío de poner en otro sitio los procesos de los pueblos originarios y tenía que ver que tomar los contextos políticos, organizativos de cada pueblo, desde el mismo territorio, validando su autoridad, validando su institucionalidad, más allá de que el Estado haya hecho la cuestión administrativa de registrar, como decíamos, la comunidad que no tiene el alcance del pueblo, pero ir registrando, ir haciendo un registro del componente originario que tiene Argentina, más allá de que el Estado todavía viene demorado, rechazado, el valor que tiene la organización del encuentro tiene que ver con validarnos entre pueblos, y desde ese lugar hemos salido a recorrer los territorios, convocándonos a organizarnos, a poder generar propuestas de incidencia en lo que tenga que ver de evoluciones de política pública específica para los pueblos originarios, y es algo de lo que acá hemos relatado. Entonces, cada uno de los espacios que los pueblos originarios vamos generando y lo que va promoviendo este espacio específico de pueblos originarios tiene que ver con eso, la búsqueda del diálogo, naturalizar la plurinacionalidad que tenemos como Estado, y esos son los mandatos que nosotros asumimos, que hoy nos toca a nosotros llevarlo adelante, desembocar ese camino, y andaremos el tiempo que nos toque andar también, seguir a nosotros como nosotros somos los continuadores de otro proceso. Entendemos que la lucha no ha empezado con nosotros ni va a terminar con nosotros, y como decían los hermanos, así desaparezca nuestro cuerpo, nuestra vida continúa, y así está la vida de nuestros mayores, con cada uno de nosotros. Y para esta fecha, o sea, nosotros estamos celebrando el Día de la Salma, el Día de los Muertos, sobre todo el pueblo de Aguita es uno de los que celebra, y bueno, el pueblo de Atacama, para el norte suele usarse esto de que cada 2 de noviembre recibimos a nuestros mayores y a los que se han ido, y los reivindicamos, y vuelven a corporizarse con nosotros. Son cosas que están presentes, tienen que ver con nuestras, como visión, con nuestro sistema de creencias, cuando a veces nos imponen, ¿no? Acá uno lo ve en la urbanidad, esto del Halloween, no entiendo bien cómo se traduce eso, pero qué implica, pero bueno, son como, vuelven a ser como imposiciones. Sin embargo, cuando a veces se plantea la identidad del argentino, tampoco se ve esta pluralidad de visiones y formas de vida que aún están vivas, y ese hecho está presente en los territorios. Nosotros lo que remarcamos es eso, traer la realidad territorial de cada pueblo y de cada expresión colectiva.